¿Estos iniciales qué significan? Una mujer campesina con una bandera gallega con la estrella de cinco puntas roja en el centro y unos campesinos con una bandera roja y el símbolo de la ANPG y el eslogan es contra la autonomía por caciquil y colonialista. ¿Y este grupo es de izquierdas? Claro. Este grupo en Galicia es de izquierdas y nacionalista. Radical. Esta pintada que tiene el mapa de Galicia con un corte de arriba a abajo dice la autopista un navajazo que divide nuestra tierra, no a la autopista del Atlántico. ¿Qué significa esta pintada? Esta pintada es una más de las muchas que inundan Galicia en que se dice un no rotundo a la construcción de la autopista desde la zona norte Coruña a la zona sur de Galicia, Vigo, que cortará Galicia en dos partes. ¿Y cuáles son los grupos que están diciendo no a la autopista? Todos los partidos políticos están en contra de la autopista, en posturas más o menos radicales, pero todos en contra. Antón, tú nos podías decir algunos de esos refranes muy típicos de nuestra tierra. Es difícil así fuera del contexto de decir refranes, de alguna manera que se me ocurra. Sí, sí, de esos, de esos. Por ejemplo, hay muchos refranes con respecto a la mujer y a las suegras y a las nueras, a los que no son de tu propia sangre. Por ejemplo, uno. Morte de sogra, hedor de nora, menos por dentro que por fora. Que literalmente en estallano quiere decir muerte de suegra y dolor de nuera, menos por dentro que por fuera. ¿Nos puedes explicar un poco lo que significa este refrán? Sí, normalmente las nueras siempre son con respecto a sus suegras muy hipócritas, ¿no? Les quieren menos que sus propias hijas, es natural, ¿no? Y aparenta mucha pena por la suegra, pero en el fondo se alegra de que se haya muerto. En realidad no es así, ¿no? No. ¿Alguno más por ahí, Antón? Sí, por ejemplo, también relativo al casarse, casi en palma con el anterior. O que casa fai, casa desfai. Literalmente, el que casa hace, casa deshace. ¿Puedes explicar eso? Sí, cuando uno se casa hace su propia casa, pero a su vez deshace el hogar de sus padres. Esto de los refranes es prácticamente universal. Por ejemplo, el que sale de su tierra y se acomoda en otro país, tiene que acomodarse también las costumbres de allí. Y por eso decimos los gallegos que en tierra de lobos hay que aubear como a todos. Lo que quiere decir que en tierra de lobos hay que aullar como hacen los demás. De acuerdo. Hay muchos refranes referentes al abogado. Por ejemplo, este. O que vai o abogado, poucas veces vuelve consolado. Literalmente, el que va al abogado, poucas veces vuelve consolado. Sé que hay muchas o varias palabras que se están utilizando en castellano y que vienen de Inglaterra. ¿Puedes decir cuáles son, por ejemplo? Sí, hay realmente bastantes palabras que proceden del inglés en castellano moderno. No concretamente en el castellano hablado en la península, mucho más en el castellano hablado en Hispanoamérica. Allí está plagado de palabras inglesas. Son palabras referentes a deportes, fundamentalmente. Algunas palabras referentes a la tecnología moderna, por ejemplo, el input, output. Pero incluso en el lésico común, en el lésico de todos los días, palabras como club, o hall, o un stand de libros, o gin, gin tonic. Y si uno va a un bar puede pedir gin tonic y le entienden perfectamente. Que se yo, los deportistas, naturalmente, como he dicho antes, todos tienen muchas palabras procedentes del inglés. El sprint, el voleibol, el basquetbol no, se traduce. Las palabras que no se usan en inglés crudo se traducen al castellano y es una especie de anglicismo disfrazado. Por ejemplo, el baloncesto es igual que el basquetbol. Que se yo, incluso palabras que no pertenecen al deporte, como el platillo volante. Es un anglicismo disfrazado, es un flying saucer puesto con palabras españolas. El ovni, el objeto volador no identificado, es el UFO del inglés también. ¿Piensas que esto es bueno o malo para una lengua? El hecho de que tengamos cien palabras o mil palabras o dos mil palabras del inglés no importa. El inglés mismo, como sabes, tiene un 60% de palabras latinas y no por eso deja de ser inglés. Tiene muchas palabras francesas y eso no importa mucho. Importa mucho en lenguas en las cuales hay poco intervalo, poca distancia, como es el caso del castellano y el gallego. Aquí conviene mantener muy bien las diferencias. Pero entre el inglés y el castellano, que se presten palabras las que quieran, no pasa nada. De acuerdo. Antón, muchas gracias por tus palabras y hasta otro día. Adiós. Los principales líderes políticos harán campaña por la constitución en el País Vasco. Santiago Carrillo y Dolores Ibarruri, PCE, Felipe González y Enrique Tierno, PSOE, y algunos ministros de UCD, quizá Fernando Abril, vendrán al País Vasco para recomendar el sí a la constitución. Ah, ¿no me puedes explicar esto? Que los líderes políticos del Partido Comunista Español, PCE... Ah, son los iniciales. Exacto. PCE quiere decir partido. Partido Comunista Español. Y los del PSOE, PSOE, Partido Socialista Obrero Español, y UCD, Unión de Centro Democrático, irán al País Vasco para hacer mítines en favor de un sí a la constitución. Y UCD, Unión de Centro Democrático, irán al País Vasco para hacer mítines en favor de un sí a la constitución. Y UCD, Unión de Centro Democrático, irán al País Vasco para hacer mítines en favor de un sí a la constitución.